Hola, me llamo Sude. Este es mi vlog de la película. Hoy estoy revisando la película Nueve Renas. Nueve Renas es una película dirigida y escrita por Fabián Bielinski. La película se rodó en el año 2000 en Argentina. La película se rodó en el Hotel Hilton, Puerto Meduro y Capital Federal en Argentina. Los tres actores principales fueron Ricardo Darín, Gastón Pauls y Leticia Brediz. El presupuesto para la película fue de $1,500,000. En el fin de semana de apertura, la película hizo $40,724 en tequila. En general, en la tequila, la película hizo $1,220,261. Nueve Renas ganó y fue nominado para muchos premios. Ganó 7 premios en los premios de la Asociación Argentina de Críticos de Cine, incluyendo la mejor película. La trauma de la película es de dos estafadores, Marcos y Juan, que se reúnen una mañana cuando Juan está tratando de estafar una tienda. Marcos le dice a Juan que también es un estafador. Invita a Juan a ser su compañero en el crimen. Un día, un anciano les pide que hagan una estafa. Tienen que venderse los falsos a un hombre. Durante su estafa, encuentran con mucha gente, incluyendo la hermana de Marco, Valeria, y su hermano menor, Federico. A medida que la estafa continúa, se hace más difícil saber quién está engañado a quién. Esta película es una drama y un thriller. La actuación en esta película fue buena. El personaje Juan actuó misterioso y no mostró muchas emociones. Esto ayudó a creer el suspenso de la película. Los vestuarios de Juan y Marcos eran sencillos. El vestuario para Valeria era más elegante porque ella trabaja en el hotel. Su caballo siempre estaba en un moño hasta el final. Esto la hacía parecer más estricta. El guión estaba muy bien escrito y tenía pistas. En esta película, tienes que escuchar las líneas muy bien. Una línea importante a prestar atención es la canción que Juan se refiere a muchas veces en la película. La banda sonora en la película ayuda a creer el suspenso y drama. El escenario de la película estaba en una ciudad. Este escenario era perfecto para la película porque la vida de ciudad tenía una parte grande de la película. Los carteristas en la ciudad convirtieron la película en más de un drama. Nueve Arenas es una película que combina suspense y drama. Es una película excelente. La película no es demasiado corta o demasiado larga. Es la taza R y no es apropiado por los niños a ver. Tiene mucho más lenguaje. Esta película es buena para Sue si se gustan las películas con suspense y guiros al final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!